Bueno, estamos con Rubén Herrera, director técnico de Chacarita Junior. Profesor, ¿qué tal? Después de tantos meses de disputa, por fin se puede decir, ¿no? Como los chicos lo venían cantando, Chacarita es de primera. Sí, pues, en realidad es un trabajo que se viene realizando ya hace cuatro meses. Hay un dirigente, el profesor Jaime Paz, que es el encargado de dirigir el grupo junto al señor Charles Peña. Creo que, más que todo, más que el beneficio económico, porque en realidad en segundas no se logra nada económicamente, pero sí el apoyo a los chicos, ¿no? Yo, la verdad, estoy muy contento, muy agradecido de conocerlos a estos dos dirigentes que en realidad han luchado para que su equipo, pues, suba a primeras nuevamente, ¿no? Creo que gente como ellos siempre hay que tomarlos en cuenta, son dirigentes que sin ningún interés, solamente con el hecho de apoyar a los chicos, de tenerlos en actividad, porque, mira, prácticamente, si ellos no estuvieran jugando segundas, ahorita estarían parados para empezar recién primeras en marzo. Entonces, yo creo que hay que apoyar eso, hay que apoyar a ese tipo de dirigentes. Ha sido una final, como creo que siempre debe ser así, ¿no? Mira, hemos terminado con ocho jugadores. Yo soy muy amigo de los dirigentes del Huracán, del Huracancito. Los quiero mucho, especialmente al presidente, a Mario Núñez, a su papá, los respeto mucho y creo que ha sido un bonito partido. Ojalá de que ahora, terminando esto, quede solamente, pues, en lo que es el fútbol aquí en la cancha, porque al final de cuentas, como te digo, somos amigos y el fútbol estamos para tratar de que Arequipa siga avanzando. Cuando uno revisaba lo que eran las diferentes series de esta segunda división, se observaba, ¿no? A Chacarita junto con Huracancito, con Pierolay, por ahí los daba como favoritos. ¿Cómo se sienten ustedes, no? Al regresar a Chacarita, primera división, y sobre todo habiendo defendido lo que es este título, dejando de lado a estos rivales. Claro, en primera instancia, Pierola estaba casi en la obligación de subir, ¿no? Un equipo con tanta trayectoria, un equipo muy querido, Huracancito igual, ¿no? Equipos donde el renombre pesa, ¿no? Pero yo soy convencido de que un trabajo planificado, organizado, y con el apoyo hasta donde se puede, los dirigentes, se logran puestos objetivos, ¿no? O sea, esta serie realmente ha estado un poco más fuerte, ¿no? Soy honesto en decirlo, lo felicito a los muchachos de Cantolao, también soy amigo de los dirigentes de ese equipo, tengo alumnos en ese equipo, y yo pienso de que van a ser también lo mejor, lo tratar de ser lo mejor posible en primeras, ¿no? Pero esta serie en la que hemos pertenecido, sí ha estado un poquito más disputada, ¿no? Ha habido un poquito más, digamos, de apoyo en ciertos equipos, pero como te vuelvo a repetir, yo pienso que un equipo planificado, un trabajo planificado más que todo, organizando con chicos que no son de renombre, se puede lograr, se puede lograr. Ya lo hemos probado con el Temporley Junior el año pasado, hemos terminado invictos el año pasado sin ningún gol en contra, ¿no? Ese es un mérito que se tiene a la planificación que se da, y ahora, bueno, volvemos a subir, y yo creo que más que todo, lo económico es el aspecto de apoyar a los chicos. Ahora, en este segundo se observa a varios jugadores bastante jóvenes, ¿no? Muchos de ellos todavía en el colegio. ¿Cómo manejar este grupo, no? Porque están en esta etapa formativa todavía. Sí, yo tengo cuatro alumnos de la Academia del Boca Junior, que ya están jugando, tienen 16 años, titulares, entonces, yo creo que si es que nosotros, los profesores, que venimos trabajando en academias, venimos supervisando y venimos avanzando con los chicos en segundas, y de acá de segunda nos vamos a primeras, y seguimos formando, yo creo que sin necesidad de traer mucho jale, no se puede realizar grandes cosas. Ya el año pasado también lo demostramos con el Temporley en primeras, clasificamos una Copa Perú con el Huracán, y yo pienso que si se organiza este equipito, si sigue trabajando con el entrenador que sea, ¿no? Porque al final de cuentas ahora ya tengo que ver otras cosas, pero definitivamente sí, sí puede dar pelea, ¿no? Entonces, no tanto preocuparse en el campeonato, ¿no? Seguir avanzando futbolísticamente, que todo cae por su propio peso. Se me adelantó un poco la pregunta que le iba a hacer. ¿No se queda en Chacarita para el próximo año? Voy a ver, tengo algunas, estoy viendo algunas opciones de trabajo, no solamente en el cercado, estoy viendo en Caima, estoy viendo también allá con, bueno, en otros sitios, pero vamos a ver, la mejor decisión la tomaré en su momento adecuado, pero siempre apoyando a la juventud, ¿no? Yo creo que siempre debemos de trabajar con menores, y así poco a poco ir tratando de mejorar, pues, aquí en Arequipa, porque ahora como hay tantas academias en Arequipa y hay buenos profesionales, yo pienso que es hora de que resurgamos en el fútbol arequipeño. Bueno, profe, felicitaciones y a celebrar con todos los chicos. Sí, muchas gracias a ustedes y un saludo.